Música i traelsi i fustos il dei del Diciamo, deberían efectuarse los trabajos de manutención en el domín, pero es siempre así. Yo he pensado, sobre todo, a las personas que se encuentran aquí, que la calle era realmente corta de rescindos, pero, no lo sé, era de 10, 10 milímetros. Las máquinas fueron blocadas en esta vía, porque el agua era un poco alta y las personas no podían salir de la calle de la máquina. Lo he pensado, sobre todo, a las personas que se encuentran aquí, que la calle era realmente corta de rescindos, pero, no lo sé, era de 10, 10 milímetros. Soprattutto era un pericolo, pero, aunque el agua se acercaba a forza, que se acercaba a mare, pero, siendo un desastre que no era un problema de rescindos. Aquí es solido, en esta strada, crearse un fío, un montón de cosas que se encuentran en la calle de rescindos, que se encuentran en la calle de rescindos, que se encuentran en la calle de rescindos. El agua se acercaba también dentro el panificio, porque una cosa se acercaba, addirittura las personas se acercaban sobre las máquinas para cerrarse de rescindos, porque no se acercaba a pasar. Addirittura las personas se acercaban en la calle de rescindos. El agua se acercaba, las dos máquinas se acercaban en la calle de rescindos. Dicemos que se acercaban en la calle de rescindos, pero es siempre así. Lo que pasa con las clases de bombas, esta es la recortación del país, es el agua piovana. Las catetoes han hecho el trabajo, pero no se acercaban, la bomba de agua es demasiado. En pocas minutos se acercaban. Nosotros hemos visto en los videos que las máquinas se acercaban en esta vía porque el agua era un poco alta y no podemos salir de la calle de rescindos. y ya ha خelección de se acercaban. 入rito. La estación nestella llamada al de resagrario tenía un automónico Tras encarja y llegando al de resagrario, la fadja que orquara no debería REPENTA Zealegия. Es el agua. Saludas uления.